Todo tuyo, Ailena, los títeres, el power, el encanto que tenés y toda tu sabiduría y Melanco que es compartido así que después voy a subir hacia él, después te lo damos porque ese títere tiene una vida propia, que la tiene en la mano de Elena cuando se la saca de la mano de Elena no la tiene, pero bueno, eso es amor gracias amiga por estar un placer, gracias, gracias a todos parece mentira, uno imagina que algún día uno se para frente a un auditorio y no se pone nervioso yo en dos semanas cumplo 59 años, que estaría muy bien que digan, no parece pero imagina que empecé a los 20, o sea que van a ser 40 años y yo decía, no, pues yo puedo ir 15 veces al baño mientras me están presentando después se me pasa, bueno, gracias hoy, como verán que traje los 15 kilos, 17 kilos porque no me dejaban más pero si por mi fuera traería 40, pero con esto vamos a contar la historia la idea de hoy inicial, primaria, secundaria, terciaria, vamos a hablar del tema de la comunicación la expresión, el andamiaje, los vínculos, el anidad, porque hay educación si a mí no me importa el que esté enfrente, vamos a empezar con una anécdota y después con otra anécdota que viene con esto lo mío es como con mucha anécdota porque como la señora se la pasa viajando claro, te pasan cosas como a Miguel que se quedó 11 horas al micro bien, yo querría decir esto, de todo lo que quería contar ay, no me acuerdo, ah, bien hace un tiempo, a un chico muy joven que estaba haciendo otra carrera voy a ser absolutamente certera en que sacerdote, estaba en el seminario para ser sacerdote pero le observa muchas condiciones artísticas y le dicen, la tenés que seguir a Elena seguir no de ese, yo no tengo redes sociales seguir de seguir que yo lo llevara por los profesorados él hoy es un hijo, para mí ya está cerrado más allá, con respeto a todo credo, eh quiero decir, él viene bien, Guillermo, Guillermo Reales Guillermo me viene a observar y yo le digo me vas a acompañar en los nocturnos en los profesorados nocturnos dale llegamos a un nocturno yo estaba enseñando a hacer marionetas de papel ¿por qué marionetas? porque es cuerpo completo porque trabajaba con una población que yo sentía que necesitábamos integrar cosas chicas que venían como una alumna que no podía hacer la marioneta porque le darían las manos yo supuse que podía haber una artrosis y sin embargo lo que había es que la señora donde ella limpiaba la casa la obligaba a limpiar de rodillas el piso y pulirlo por supuesto intervenimos porque lo que le estaba es destruyendo los nudillos bien el guille me dice ¿qué hago? le digo me hace se llama observador no participante vos seguime y escucha empiezo a enseñar la marioneta todos haciendo la marioneta esta chica que les voy a nombrar divina también y siempre sonriente cuando todos empiezan a terminar la marioneta y empezar a ser su personaje yo observo que sobre la mesa de esa alumna la cabeza estaba por un lado la cabeza estaba por el otro me acerco atrás mío Guillermo ¿qué tal? bien profesora linda todo lo que hiciste es precioso pero no lo pude juntar pero no te preocupes parece que estoy yo yo ahora te voy a enseñar cómo se une el brazo al cuerpo gracias señora profesora ve mirá ponés la cinta así y le ponés el brazo y tú ¿será será por las cosas que me pasaron que no puedo unir el cuerpo? puede ser uno en los objetos proyecta mucho de uno mira del otro lado el brazo ¿será que me pegaron tanto profesora? ya no sé cómo estaba es muy probable ¿no? por eso esto estás haciendo terapia no, ahora no profesora sería muy importante porque esto es un material muy interesante para que vos lo comentes ajá ves que las piernitas se pegan así no es cierto que a mi niña no le van a pegar como a mi profesora el calor me subió los pies para arriba trabajé 17 años en maltrato y abuso de menores y le dije corazón con la madre que tiene tu niña no le van a pegar pero si sucediera que entre en peligro ¿el peligro está cerca? ahora no vos vas a anotar mi teléfono y me vas a llamar pero además mirá yo te voy a dar una guía de recursos donde puede llamar pero si me atienden llama a mi casa porque a tu niña nadie le va a pegar terminó la marioneta la miró así dijo que hermosa esta noche jugamos con esto con mi niña profe eso es hacer títeres hacer títeres educar no es decir ay te quedó desparejo bueno fijate ponéle un poco de cintescoche quita ahí no porque nos están tirando el guante todo el tiempo todo el tiempo pasan cosas está el alumno de cualquier nivel que tarda más que ninguno en irse y está el que dice yo creo que no tarda este está esperando para hablarte es más claro tarda vos también quedate arreglando la carterita y vos sabés que cuando quedas solo se te acerca y te dice yo le quería decir algo la escuela es mucho más que un lugar de impartir conocimientos es mucho más por eso nuestra tarea hace que en noviembre no podemos con nuestra vida porque escuchamos niños padres comunidades un día vas a la directora a presentarle la planificación y se le haga yo a la directora decís no señora usted no es un tema me entiende que cargo no podría yo y escuchás a la directora y además todo el mundo nos dice ¿por qué te lo contaron a vos? ¿me entendés? y vos y yo no hice nada ¿por qué más justificamos? viste yo solo la miré nos cuentan primero porque no indagamos después porque no exigimos y después porque escuchamos y la gente lo tiene clarísima quien escucha así que bienvenidas al mundo de la escucha al mundo de la comunicación si tenemos esto vamos a establecer lo que es como Carlos Esquilera explica el gran diálogo educativo y después si aprenden de ti eres mucho mejor y si no quiero cerrar con esto muchos alumnos que ingresan en primer año de los profesorados dejan en primer año ¿cuál es la evaluación de muchos lugares? es una pérdida de tiempo porque era un grupo de 50 y quedaron 25 ¿te aseguro que es una pérdida de tiempo? para empezar esos 25 descubrieron que no era su carrera cosa que es maravilloso porque ya se redireccionan y después hay algunos que dejan hasta en tercero y que es una pérdida de tiempo primero nunca es una pérdida de tiempo y por ahí en ese tiempo vinieron a buscar otra cosa que no era el título y a veces vinieron a buscar el que él los escuchara y redireccionara su historia nunca es una pérdida de tiempo si la escuela es un lugar fecundo vinieron vinieron el tiempo que tenían que venir para encontrar lo que tenían que encontrar bendito sea los profesorados que siguen habilitando espacios para como dice ese aparatito recalculando que se hagan ganar que se hagan que se han que se han y que se hagan